Tiene la palabra el diputado Martín Pérez. Gracias, gracias Presidente. Bueno, Ministro, hace un mes cuando usted estuvo acá en el Congreso, yo le consulté acerca del decreto 702 que recortaba las asignaciones familiares de trabajadores y trabajadoras de la Patagonia. Una medida que perjudicaba a cerca de 26.000 chicos de nuestra provincia, de Tierra del Fuego. Bueno, después de tanta presión social que se ejerció a partir de esa decisión del Gobierno Nacional, ustedes decidieron suspender esa medida. Pero habiendo pensado nosotros tal vez que habían tomado dimensión de ese desastre social que iban a generar con este decreto, nos desayunamos que el proyecto de presupuesto 2019 vuelve otra vez a la carga con este tema. Y nos muestra un panorama aún peor desde el punto de vista social, lamentablemente, para nuestra región patagónica. Por eso vengo a consultarles sobre algunos temas y espero que pueda responderme. Bueno, consultas que nos hacen los vecinos de nuestras ciudades que están preocupados por la situación económica que se está viviendo fundamentalmente. Primero, avanzan con este recorte de asignaciones familiares. Artículo 125, 126 del presupuesto, un recorte cercano al 50% de las asignaciones familiares. Segundo, avanzan también con un recorte a las nuevas jubilaciones en la Patagonia. Imagínense que en Tierra del Fuego un jubilado está cobrando cerca de 12.000 pesos y con este recorte que ustedes están presupuestando de la zona desfavorable para nuestros adultos mayores, dejarían de percibir cerca de 2.000 pesos mensuales cada jubilado. Además de, obviamente, seguir desmantelando al PAMI. Quiero saber, me gustaría saber, porque es una preocupación muy grande de nuestros adultos mayores, si efectivamente están dispuestos a modificar esta estructura de recortes en el gasto social que tiene, o la inversión social más bien, que ha sido un derecho de nuestros adultos mayores por haber aportado tanto tiempo en su vida activa. Tercero, quitan recursos al desarrollo de nuestras ciudades. El presupuesto 2019, el proyecto de presupuesto 2019 establece la quita del Fondo Federal Solidario. Cero pesos para obras para los municipios, cero pesos para obras que van destinadas a los vecinos de nuestras ciudades. Y para no ser... Si esto no fue suficiente, también siguen aumentando las tarifas. Miren, hace poco tiempo se jactaron y se vanagloriaron de exportarle gas barato a Chile nuevamente desde nuestra provincia. La verdad que no sé si es una decisión acertada cuando vemos que las tarifas aumentan permanentemente. Y para completar esto, para completar este combo, quiero hacerle una pregunta muy puntual. Hace algunos días atrás se firmó un decreto, 864 si no me equivoco, que fija posiciones arancelarias a cero a algunos productos electrónicos. Es decir, vuelven otra vez a la carga con la baja de importaciones, con la apertura de importaciones, perdón, con la baja de aranceles. Una medida perjudicial nuevamente para nuestra industria foguina. Le pido por favor, le pido por favor que revean esta medida. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para derogar este decreto, pero nos gustaría más bien que recapaciten que esos componentes que van a empezar a ingresar importados, que se fabrican en mi provincia, puedan tener la protección del Estado para poder seguir fabricando, para poder seguir sosteniendo los puestos de trabajo. Para terminar, quiero consultarle acerca del plan Patagonia. ¿Cuál era el plan Patagonia que tenían pensado ustedes que habían anunciado hace algunos años atrás? ¿Es despoblar la Patagonia? ¿Ese es el plan? La verdad que creo que tenemos que ir por otro camino. Le agradecería que nos conteste esa pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.